Romina Marcos publicó tres fotografías en Instagram con las que dejó ver la gran transformación que ha tenido en los últimos meses tras haber perdido varios kilos de peso. Con un traje de baño en tono nude, la hija de Nyurka presumió un cuerpazo en redes que fue muy alabado por sus seguidores. Además de no posar con su característica cabellera roja, Romina Marcos se dejó ver como una modelo frente a la cámara. Sentada sobre un camastro tomando el sol, la hija de Nyurka demostró que su mamá le ha enseñado cómo posar y atraer las miradas. Sus fans alabaron su delineada figura y sus atributos y su galería de fotos. Obtuvo más de 40.000 me gusta en menos de 24 horas. Aunque Romina ya había dado señales de sus dotes para estar frente a la cámara, esta vez sorprendió por el atuendo y la manera en que quiso presumir su belleza. En días pasados, Romina también dejó claro que estos días de cuarentena está pasándola con calma y al lado de su familia. En un vídeo que publicó Nyurka, se observa a su hija grabando desde el jardín de su casa en traje de baño recostada boca abajo tomando el sol. Tras enfocarse a ella misma, Romina movió el celular para mostrar a su mamá en un atuendo de infarto que dejó poco a la imaginación. Romina saludó a Nyurka, quien le habló mientras se bronceaba la parte trasera de su cuerpo. La hija de Nyurka comenzó a llamar la atención el año pasado cuando su cuenta de Instagram contenía cada vez más fotografías que mostraban el cambio en su cuerpo. En noviembre de 2019, Romina demostró que con disciplina, ejercicio y dieta pudo bajar varios kilos, por lo que los fans de Nyurka voltearon a ver a la joven que meses antes se veía completamente distinta. En los últimos días, Romina se ha llenado de mayor seguridad con su físico y lo difunde en Instagram con fotos en los que su silueta es el centro. ¡Gracias!